Me siento completamente sorprendido de que estados como Georgia o Moldavia, incluso después de ver lo que ha sucedido en Ucrania, todavía quieran unirse a la OTAN. Está en el interés nacional de Estados Unidos debilitar a Rusia. Lo afirman en documento tras documento. También está en su interés mantener a China a raya. Para eso necesitan estas alianzas. Entonces Estados Unidos actúa como un poder parasitario utilizando a estos estados para su propia agenda. Mira, no somos parte de la OTAN. ¿Hemos sufrido? No. No queremos ser parte de la OTAN. Queremos ser neutrales y ejercer autonomía estratégica. Este enfoque ayuda con el desarrollo. Debo decirles a los georgianos que cuando un país necesita desarrollo y estabilidad no debe securitizarse. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies. Hoy tengo el gran placer de hablar nuevamente con una académica de India, una colega mía, la profesora Anurada Chenoy. Ella es especialista en asuntos internacionales y ha trabajado durante décadas, particularmente en Rusia, seguridad humana, comercio de armas y construcción de paz. Anu amablemente accedió a darme un informe sobre lo que está sucediendo en Bangladesh y Pakistán. Vamos a intentar conectar los puntos con las situaciones en Ucrania y Georgia. Estos casos no son los mismos, pero son bastante similares. Con las próximas elecciones en Georgia en octubre, queremos ver qué podemos aprender del caso del sur de Asia. Anu, muchas gracias por acompañarnos hoy. Anu, muchas gracias por venir online hoy. Gracias, Pascal. Me encanta tu programa y agradezco que me has metido, Baito. Gracias. Es interesante porque no estoy completamente al tanto de las dinámicas que llevaron al reciente golpe en Bangladesh, donde el primer ministro democráticamente elegido fue destituido y reemplazado por alguien que muchos comentaristas perciben como muy proamericano. Hace un año y medio, vimos la destitución de Imran Khan en Pakistán. Ciertos cables filtrados han mostrado que esto fue al menos alentado por los S.U. News, ya que Imran Khan estaba siguiendo una política exterior descrita por uno de los subsecretarios de Estado como neutralidad agresiva. No impusieron sanciones a Rusia después de 2022. Usted está en India, en Nueva Delhi, y ha estudiado relaciones internacionales. ¿Podría explicar qué está sucediendo en el sur de Asia? Quiero presentar dos amplios paradigmas antes de discutir estos casos. Primero, los Estados Unidos a menudo se involucran en conflictos globales y los manipulan a su favor, frecuentemente llevando a un cambio de régimen o intervención. Esto es evidente en Asia, donde cualquier conflicto latente o movimiento de disidencia se ve como una oportunidad. Los Estados Unidos fomentan diferentes lados de la oposición y construyen una narrativa, logrando a menudo con éxito un cambio de régimen que también tiene raíces locales. En segundo lugar, en el sur de Asia, durante los últimos dos o tres años, ha habido una policrisis o multicrisis. Esto es evidente por la cantidad de regímenes que han cambiado o caído, como en Sri Lanka. Sí, ese cambio de régimen ocurrió. Hubo una revolución popular significativa donde los Rajapaksa, incluido el presidente y su familia, fueron derrocados. Luego, en Pakistán, Bangladesh y Nepal, hubo varios cambios. En las Maldivas, un gobierno cayó y otro llegó al poder, seguido de elecciones. En India, no hubo tal intervención. Tuvimos nuestras elecciones regulares. Sin embargo, alrededor de siete u ocho gobiernos cambiaron en los últimos dos años, con una considerable intervención de censos indígenas en algunos casos. Carson, ¿deberíamos discutir rápidamente sobre Pakistán antes de pasar a Bangladesh? En Pakistán no hay una cultura política muy arraigada. Como sabes, Pakistán ha estado bajo el gobierno del ejército durante muchos años. Sin embargo, en los últimos años, el ejército parece haberse retirado, permitiendo que el espacio civil y los partidos políticos tengan más influencia. Ese es un aspecto. Pero el ejército todavía controla la política exterior e interviene en las instituciones. El ejército tiene una historia de estar estrechamente vinculado a los Estados Unidos. Los Estados Unidos necesitan a Pakistán por varias razones. Una es intervenir en Afganistán, con el cual Pakistán comparte una frontera. Pakistán también es un país vecino de Asia Central. Se encuentra entre India y Asia Central, por ejemplo. Además, Pakistán tiene una relación cercana con China. Esta relación comenzó cuando hubo una ruptura entre la Unión Soviética y China. Estados Unidos estaba bastante cómodo con que Pakistán se acercara a China, pero recientemente no lo han estado. Sin embargo, pueden hacer muy poco al respecto, porque Pakistán está profundamente endeudado. Estados Unidos tiene un fuerte interés en influir en la política exterior de Pakistán en la región. Internamente, Pakistán es bastante inestable y está polarizado debido a sus diferentes provincias y comunidades étnicas. Sindh, con Karachi como su capital, es una provincia. Punjab, que limita con India, es la provincia más grande e influyente. En Baluchistán hay problemas significativos, incluidos ataques terroristas y un movimiento secesionista. La provincia fronteriza del noroeste también enfrenta problemas. Estos conflictos internos facilitan que fuerzas externas intervengan explotando los conflictos de identidad. Ahora, Imran Khan es una figura muy popular. Los primeros ministros anteriores y la oposición, como los Bhutto y el Partido del Pueblo de Pakistán, de Benazir Bhutto, también son figuras populares. Su hijo es un líder en el partido. Están en desacuerdo con Imran porque quieren estar en el poder. Sin embargo, Imran se convirtió en primer ministro e intentó cambiar la política exterior de Pakistán por primera vez en su historia. Su objetivo era alejarse de los Estados Unidos y mejorar las relaciones con Rusia. También consideró tener algún tipo de distensión con India. Además, continuó tomando préstamos de China y apoyó la iniciativa de la franja y la ruta que conecta a India con el puerto de Gwadar en Pakistán. El día después de que Imran Khan se reunió con el presidente Putin, alrededor de febrero de 2022, la guerra en Ucrania estaba comenzando. Esta reunión había sido programada anteriormente. Al mismo tiempo, comenzó un movimiento algo popular contra Imran, liderado por la oposición, pero no era muy fuerte. El ejército comenzó a hacer varias acusaciones y casos contra Imran. Con el tiempo, los tribunales en el sur de Asia, que son notoriamente lentos, se movieron en su contra. A menudo se dice que la justicia retrasada es justicia denegada. Decidieron encarcelarlo. Hubo un cambio de régimen y se llevaron a cabo elección entre Imran y los líderes de su partido estaban en la cárcel. El tribunal en Pakistán es conocido por alinearse a menudo con las necesidades del ejército. Estaba a punto de preguntar, ¿está el tribunal controlado de cerca por uno de los partidos políticos o por el establecimiento militar? Creo que es una mezcla donde el ejército también tiene un papel, porque los tribunales y gran parte de la élite creen que el ejército de Pakistán es esencial para la existencia del Estado pakistaní. Piensan que si el ejército se debilita, India, por ejemplo, tendría una ventaja. Por otro lado, ahora tienen problemas con los talibanes y Afganistán. La frontera no está debidamente demarcada. Hubo un pequeño enfrentamiento con Irán en un momento. También unos maestros de secesión interno. Por lo tanto, el ejército suáltano-balcán en Pakistán. La oposición fue desacreditada y Nawaz Sharif, el ex primer ministro, estuvo en la cárcel anteriormente y luego se exilió. Fue traído de vuelta y su hermano ganó las elecciones. Ahora tienen un gobierno de coalición, mientras que Imran Khan sigue en la cárcel. Imran Khan declaró claramente que Estados Unidos estaba interviniendo en Pakistán. Mostró una carta de Estados Unidos sugiriendo que el consulado estadounidense todavía juega un papel significativo. Todavía es popular. Recientemente, cuando estaba ocurriendo el movimiento de Bangladesh, los estudiantes en Pakistán dijeron que comenzarían un movimiento para la liberación de Imran Khan, alegando que las elecciones fueron manipuladas. Esto ha llevado a la inestabilidad política. Pakistán ha tomado un préstamo del Banco Mundial y del FMI por vigésima tercera vez, lo que los ha puesto en una deuda profunda. Hay una grave crisis económica y una crisis energética. Imran Khan, feo de resolver, es teniendo petróleo gas de Rusia, pero Estados Unidos y el ejército no lo permitieron. Este fue un caso de intervención muy directa para Estados Unidos. Supongo que esta deuda está denominada en dólares estadounidenses. ¿Qué más? También hay un paralelo con Bangladesh, que recientemente experimentó un cambio de régimen. Estados Unidos tenía una base y muchos acuerdos que les permitían usar Pakistán para operaciones militares. Sus operaciones en Afganistán recibieron un apoyo significativo de esta región. Necesitaban a Pakistán para sus actividades en Afganistán y muchos refugiados afganos estaban en Pakistán. De hecho, los muyahidines y los talibanes fueron fomentados allí en la década de 1980. Cuando la Unión Soviética fue derrocada, las operaciones de Estados Unidos se llevaron a cabo desde Pakistán. Osama Bin Laden fue finalmente encontrado en Pakistán. Estados Unidos lo localizó, realizó una incursión y lo eliminó sin que Pakistán siquiera lo supiera. Sí, fue encontrado y asesinado en territorio pakistaní. Estaba escondido en Pakistán. Ha habido mucha discusión sobre esto y aún no tenemos pruebas o conclusiones concluyentes. Sin embargo, muchas personas creen que Osama Bin Laden no podría haber estado escondido en Pakistán sin el consentimiento tácito del ejército pakistaní. Esto es… Sí, eso es correcto, porque fue una base militar donde lo encontraron esa región. Es una base militar completa, similar a los antiguos acantonamientos, como los llaman aquí. Pero esto indicaría que el ejército pakistaní está cooperando con los Estados Unidos, pero solo hasta cierto punto. No están controlados por los smelos de la misma manera que el gobierno y el ejército ucranianos lo están. No, porque tienen mucha experiencia en manejar a Estados Unidos, China y asuntos internos. Es una situación político-militar. Probablemente tuvieron algo que ver en el asesinato de Benazir Bhutto. Sin embargo, estas cosas necesitan ser probadas y es bastante difícil llegar a una conclusión final al respecto. Pero todos saben que el ejército es poderoso y que Estados Unidos sigue teniendo influencia en la política pakistaní. Claro, pero en ese caso, quizá los suminios no tengan una red extensa de bases en Pakistán podría no ser solo porque no quieren, sino porque el ejército pakistaní no lo permite. Si miras lo que está sucediendo ahora en Finlandia y Suecia, estos dos estados se unieron a la OTAN y ahora tienen de 15 a 17 bases militares estadounidenses. A Estados Unidos le encanta colocar sus tropas en suelo extranjero porque para ellos el mundo es como un juego de risk, donde necesitas tener tus piezas en tantos lugares como sea posible. En cuanto a Bangladesh, se habla de que Estados Unidos quiere una base naval para controlar la bahía de Bengala. ¿Crees que eso es probable que suceda si ahora cambiamos a Bangladesh? ¿Crees que eso es probable que suceda si ahora cambiamos a Bangladesh? Sí, de acuerdo. En Bangladesh es importante entender su historia. Bangladesh fue una vez parte de Pakistán, conocido como Pakistán Oriental. Inicialmente, su identidad era pakistaní, pero era la sección bengalí. No había un vínculo directo entre Pakistán Oriental y Pakistán Occidental porque estaban separados por India. Pakistán Oriental era predominantemente musulmán bengalí, con una minoría hindú y una pequeña minoría cristiana. Siempre fue el área descuidada de Pakistán. Este descuido llevó al surgimiento de un movimiento de liberación nacional, un movimiento secesionista debido a una opresión significativa. Durante la guerra de liberación de Bangladesh en 1971, alrededor de un millón de personas fueron asesinadas y cientos de miles de mujeres fueron violadas por el ejército pakistaní. India intervino y apoyó el movimiento de liberación de Bangladesh, liderado por Sheikh Mujibur Rahman, lo que finalmente llevó a su éxito. Este movimiento fue principalmente local, pero la afluencia de cientos de miles de refugiados a India debido a la opresión pakistaní creó una presión significativa. India ya no pudo tolerar la situación y decidió intervenir militarmente. Esto llevó a una guerra entre India y Pakistán. Durante este conflicto, Estados Unidos apoyó plenamente a Pakistán y envió su séptima flota al Océano Índico, amenazando a la primera ministra, Indira Gandhi, con consecuencias. Sin embargo, era una líder muy fuerte y tenía una relación cercana con la Unión Soviética en ese momento. Sí, en ese momento fue un éxito. El régimen pakistaní cayó y tuvieron que irse. Bangladesh se independizó. El líder del movimiento era de la Liga Awami, que fue el partido gobernante hasta hace poco. Después de que Sheikh Mujibur Rahman fue asesinado, su hija asumió el liderazgo. La política de Bangladesh tiene tres o cuatro facciones que necesitamos entender un poco. Una facción es la de aquellos con la herencia y el legado del movimiento nacional, que es la Liga Awami. Aunque Sheikh Mujibur Rahman fue asesinado, el ejército tomó el control un tiempo, ¿sí? Otra facción es el partido de opciones más pro-Pakistán en la mista. Ese es el BNP, que está relacionado con las facciones de oposición e islamistas. Su nombre, la viuda de uno de los primeros generales, es Begum Khaleda Sia, del Partido Nacionalista de Bangladesh. Ella está en oposición a la Liga Awami. Luego está Shamat, el principal grupo islamista. Sheikh Hasina de la Liga Awami, quien se identifica con el movimiento de liberación, ha estado en el poder durante casi 24 años. Ha ganado tres elecciones. La oposición afirma que estas elecciones fueron manipuladas. Debido a que ha estado en el poder durante tanto tiempo, se pueden hacer dos evaluaciones. Por un lado, este ha sido un buen periodo para Bangladesh, que una vez fue uno de los países más pobres e inestables debido al gobierno militar. Sin embargo, en los últimos 24 años, Bangladesh ha tenido la tasa de crecimiento más alta en el sur de Asia. El país ha experimentado la tasa de crecimiento más alta de mujeres en los sectores laborales formales e informales. Ha habido estabilidad política y sus indicadores sociales han sido los mejores en el sur de Asia. Esto ha llevado a aspiraciones y al surgimiento de una nueva clase. Muchas personas han salido de la pobreza. Sin embargo, la primera ministra Sheikh Hasina se ha vuelto muy autocrática y ha perdido el contacto con las aspiraciones del pueblo. Ha reprimido la disidencia, lo cual es un problema importante para aquellos que desean libertad en todo el mundo. El liderazgo, especialmente en Asia, a menudo no entiende esto. Ella encarceló a la líder de la oposición, Begum Khaled Asiya, quien recibió una sentencia de 18 años por corrupción. Hubo muchos casos en su contra y la oposición boicoteó las últimas elecciones. Bangladesh, como cualquier otro país, tiene diferentes facciones, con visiones políticas y agrupaciones variadas. Hay luchas internas, por supuesto. El partido gobernante ha estado utilizando tácticas bastante militarizadas y draconianas para mantenerse en el poder. El malestar en el terreno es comprensible. Está claro que una gran parte de la población está descontenta con este tipo de gobierno. ¿Es eso lo que estás diciendo? Así es. Al mismo tiempo, la primera ministra, Hasina, ha estado muy cerca de la India en su política exterior. India ha estado proporcionando mucha asistencia para el desarrollo y préstamos blandos. También está cerca de China, que tiene su iniciativa de la franja y la ruta vinculada a través de Bangladesh. Ella equilibra entre India y China y ha mantenido a los estadounidenses al margen. Durante la guerra de Ucrania, por ejemplo, la política oficial de Bangladesh fue de clara neutralidad. Declararon que querían permanecer neutrales y no tomar partido. Además, Rusia ha estado construyendo plantas de energía nuclear en Bangladesh, que son cruciales para sus necesidades eléctricas. Vi una declaración de los estadounidenses diciendo que Bangladesh no debería continuar con esas plantas de energía. Tanto Bangladesh como Rusia han invertido millones de dólares en esas plantas de energía. Están casi listas para operar. Barcos de Rusia, alrededor de ocho, llegaron con materiales y equipos para la planta de energía. Los estadounidenses dijeron que si estos barcos entraban en Bangladesh, impondrían severas sanciones. Así que los barcos tuvieron que regresar. Escuché que India permitió que esos barcos atracaran en uno de sus puertos en su regreso porque estaban varados. Así es como Estados Unidos comenzó a intervenir. Además, hay una pequeña isla que Estados Unidos quería como base militar en el Océano Índico debido a la expansión global de la OTAN. La OTAN se está volviendo más globalizada y ahora el Océano Índico y el Océano Pacífico se están refiriendo como el Indo-Pacífico. Ahora todos lo llaman el Indo-Pacífico, mientras que antes se refería claramente al Océano Índico y al Océano Pacífico. Estados Unidos ya tiene una base en otra isla llamada Diego García. Están construyendo nuevas bases en una isla propiedad de Bangladesh, cerca de su costa. Bangladesh se negó a permitir esto. Estados Unidos no tenía razón para apoyar su decisión y estaba buscando una oportunidad para intervenir. Esta oportunidad surgió debido a otro factor que afecta a todos estos países del sur de Asia, las reformas neoliberales impuestas a ellos. Esto incluye a pequeños estados como Sri Lanka, Pakistán, que ya discutimos, y Bangladesh. Tuvieron que adoptar políticas neoliberales de austeridad y privatización a gran escala, lo que llevó a una desigualdad significativa. Aunque Bangladesh pudo sacar a muchas personas de la pobreza, la desigualdad persistió. Muchos bangladesíes ricos controlaban grandes fábricas textiles y zonas de exportación y estaban conectados con el Estado y el régimen. Esto causó enojo entre la población. Las redes sociales jugaron un papel en este descontento. Bangladesh es diferente de Pakistán en varios aspectos. En primer lugar, no tiene principalmente una identidad islámica. Tiene una identidad bengalí. Además, creo que hay un cuarto de la escuela de los 24 años. Cuando comenzó el movimiento estudiantil, se trataba de empleos y del sistema de cuotas para reservas porque la gente estaba desesperada por empleos gubernamentales. Fue un movimiento enorme y genuinamente revolucionario. Querían un nuevo contrato social y político. Querían el derecho a disentir. Luego, el primer ministro y el gobierno reprimieron con mucha dureza. Siento que podría haber sido un acuerdo negociado donde ella podría haber prometido empleos. La Corte Suprema de Bangladesh había restado las cuotas que estas personas no querían. Había cuotas especiales para los hijos de los luchadores por la libertad. Creo que necesitamos explicar que para obtener un trabajo en el gobierno, había cuotas como el 30% reservado para un grupo y el 30% para otro. Este sistema rígido beneficia especialmente a las élites de la antigua revolución. Eso es algo que a estos jóvenes no les gusta. Sí, entonces tienen un sistema de cuotas. Hay una cuota para los más pobres y algunas comunidades específicas que han sido social y económicamente desfavorecidas durante generaciones. Los estudiantes no desafiaron eso. Lo que desafiaron fue la cuota del gobierno para los hijos de aquellos que formaron parte del Movimiento de Liberación Nacional de Bangladesh en los años 70. Estas personas habían sufrido mucho, con muchos siendo asesinados o violados. Como resultado, sus hijos y nietos estaban obteniendo empleos debido a una cuota del 30% para ellos. Sheikh Hasina elimina estas cuotas en un momento. El caso fue a la Corte, y la Corte en una cantidad menor. Sin embargo, los estudiantes que abatizan la cuota se eliminaron por completo. Entonces pidieron eso, pero ella no estuvo de acuerdo. Ella retrasó y dijo que el caso estaba en los tribunales. Así que esperemos. Esto rompió la relación entre los estudiantes, los desempleados y la generación más joven. Es una generación grande. Este movimiento comenzó y nuevamente ella realmente no se comprometió con ellos. Lo que sucede con estos movimientos, y lo he visto repetidamente en el sur de Asia, es que comienzas con un buen movimiento estudiantil progresista, pero luego se unen todo tipo de grupos. Estoy 100% seguro de que el cuadro del Hamad, el cuadro del BNP y el movimiento de oposición descontento formaron la base silenciosa del movimiento. Estaban dañando estatuas de líderes nacionales y creando violencia, etc. Aunque los estudiantes tenían el liderazgo, el liderazgo superior, ella pidió a la policía que disparara contra ellos, lo cual hicieron. Más de 100 estudiantes y personas del movimiento perdieron la vida. Luego, Begum Hassina pidió al ejército que interviniera, pero el ejército se negó a disparar contra los estudiantes. Le dijeron que se fuera y tuvo que exiliarse. Se fue a la India. Una de sus primeras declaraciones fue que habría apoyado completamente a los estudiantes y resuelto todos estos problemas. Sin embargo, afirmó que los estadounidenses querían este cambio de régimen. Y crees que el embajador de Estados Unidos en Bangladesh, que es bastante famoso, al menos en los círculos de política exterior de Estados Unidos, es el señor Hass. Curiosamente, Hass en alemán en realidad significa odio. Richard Hass. De todos modos, como nota al margen, aparentemente Hass tenía una buena conexión con el liderazgo mili. Pero, ¿estás diciendo que el liderazgo militar en Bangladesh no tiene un historial de intervenir en la política nacional del país? Tiene una historia, excepto desde que Begum Khaleda ganó las últimas tres elecciones. En los últimos 24 años no han intervenido. No Begum Khaleda, Sheikh Hassina, ¿verdad? Sheikh Hassina está en el poder. Ganó las tres elecciones, ¿verdad? Mencionaste a Begum Khaleda, pero te referías a Sheikh Hassina, ¿correcto? Sheikh Hassina, she won the last three elections. So, at that time, the military... Sheikh Hassina ganó las últimas tres elecciones. Durante ese tiempo, el ejército permaneció en sus cuarteles, aunque todavía juega un papel importante. A diferencia de Pakistán, Bangladesh no tiene conflictos continuos en sus fronteras. Pakistán depende de su ejército debido a las tensiones continuas con India y los problemas en la frontera con Afganistán, junto con la disidencia interna. Sin embargo, Bangladesh ha resuelto sus problemas fronterizos con India. La frontera solía ser porosa, permitiendo que Marentis entrara a Indias, lo cual India quería detener. Actualmente, India no es muy popular en Bangladesh por dos o tres razones. Una razón es que India apoyó extensamente al gobierno de Hassina. La inteligencia india ha estado bastante activa allí, proporcionando la información. Otra razón son los propios problemas de minorías de India. El gobierno nacionalista y mayoritario étnico en India, con el ministro del Interior culpando a menudo a los migrantes bangladesíes, ha causado tensión. En un momento, incluso se refirió a ellos como termitas, porque entran en India en secreto. Esto ha sido recibido negativamente en Bangladesh y entre los musulmanes en todo el mundo. Como resultado, ha habido un creciente desagrado hacia India en Bangladesh durante algún tiempo, lo que también bien ha llevado a tensiones. Todos estos problemas han... Pero sabes, si el papel de los Estados Unidos fue significativo en el derrocamiento, de Sheikh Hassina, envía una señal fuerte a la India. Ahora, has tenido tres estados, Sri Lanka, Pakistán y Bangladesh, experimentar cambios de régimen hacia gobiernos más alineados con los niños, lo que socava a los gobiernos anteriores que estaban más cerca de la India. No envía esto también un mensaje al señor Tom Modi de que si no coopera, podría ser el siguiente. ¿Cómo interpretas esto desde la perspectiva de la India? ¿Cómo interpretas esto? ¿Cómo interpretas esto desde el punto de vista de la India? Sí. Así que creo que India ha aprendido una lección significativa esta vez, porque partes de la comunidad estratégica India querían relaciones más cercanas con los Estados Unidos, y eso ha sufrido un poco, sin duda. Sin embargo, esta parte de la comunidad estratégica también tiene un temor hacia China. ¿Creen que la única manera de equilibrar a China es teniendo lazos más estrechos con los Estados Unidos? Me pregunto si entienden el gran peligro de convertirse en una base de operaciones para una guerra de Estados Unidos con China, incluso si tienen una fobia. Aquí podemos hacer un enlace con Europa. Una gran diferencia, creo, entre el juego en el sur de Asia y el juego en Europa es que Europa ha sido completamente capturada por Estados Unidos, tanto institucional como ideológicamente. La guerra por poder en Ucrania es el epítome del poder de Estados Unidos, tanto duro como blando. Muestra cómo Estados Unidos, Uru, puede alistar a otra nación para luchar en una guerra que se alinea con su planificación estratégica. Funciona de maravilla, con personas ondeando banderas y diciendo que necesitamos luchar contra los malvados rusos. Y no ven todo el juego de la OTAN y Rusia. O piensan que esto es desinformación rusa. Estados Unidos incluso logró reclutar a Finlandia y Suecia para que participaran. Esto no fue por un cambio de régimen, sino porque sus gobiernos, que ya se estaban preparando para la integración, de repente tuvieron la mayoría política para proceder. Una mayoría de personas quería esa integración. En el sur de Asia, el entorno político e ideológico es diferente. Estados Unidos ejerce más elementos de la política neocolonial tradicional, como la trampa de la deuda neoliberal. Si todas las grandes empresas en Bangladesh, Pakistán y Sri Lanka están controladas por Estados Unidos y el dinero estadounidense, entonces Estados Unidos gana mucha influencia. Si el proceso político es muy favorable a los Estados Unidos y permiten todas estas bases, entonces, militar y económicamente, estos países están bien controlados. Sin embargo, el público en general podría no estarlo. Todavía podría haber un fuerte nacionalismo, como en Pakistán, que no estaría dispuesto a luchar en una guerra por poder de Estados Unidos. También hay un fuerte nacionalismo indio, donde la gente ahora habla de un estado etnonacional, que no estaría ansioso por luchar una guerra con China en nombre de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ves el desarrollo del ejercicio de control sobre el sur de Asia? Es más en el sentido tradicional del neocolonialismo, ¿no es así? Sí, correcto. Pero mira a Bangladesh ahora. ¿Quién se ha convertido en presidente? Muhammad Yunus, quien está muy cercano a las ONG. Él inició el sistema de microcrédito, proporcionando préstamos a mujeres pobres en Bangladesh para que pudieran invertir y generar un pequeño ingreso local. Y un interés del 18%. Y con términos similares, se convierten en una trampa de microdeuda. Trampa de microdeuda. Shea Casina, la primera ministra, presentó alrededor de 17 casos y encarceló a Yunus durante seis meses. Sin embargo, siempre contó con el apoyo de los Estados Unidos. Recientemente, escribió un artículo publicado en un periódico indio expresando su decepción con India por apoyar a Shea Casina, diciendo que cometieron un error. Ahora, él está en el poder, ¿ves? Y ahí está en el poder ahora. ¿Ves? En este sentido, Bangladesh representa una nueva versión del ejercicio del poder de los Estados Unidos, capturando a las personas ideológicamente, no solo económica y militarmente. En el caso de Pakistán, la gente está entre las más antiamericanas. Siempre que hay algún tipo de huelga o movimiento, a menudo gritan consignas antiamericanas. Sin embargo, los militares y la élite están cerca de los estadounidenses, creando una contradicción. En India, muchos de los hijos de la élite están en América. India tiene una larga tradición desde la independencia de no alineación y de ser anticolonial, mostrando solidaridad con los movimientos anticoloniales. Esto es su estrategia de la relación con Rusia. Sigue siendo extremadamente cercano. Los eventos de la guerra de Bangladesh en los años 70 también tomaron un papel. Sin embargo, los años de la guerra de Bangladesh se olvidaron de esa historia. El concepto de autonomía estratégica y neutralidad en política es más transaccional que progresista. A lo largo del espectro político, los indios están comprometidos con este enfoque. Nuestro ministro de Asuntos Exteriores declaró recientemente que India no tiene una mentalidad de la OTAN. El embajador estadounidense mencionó que no existe tal cosa como la neutralidad durante la guerra o el conflicto. Usó palabras fuertes sugiriendo que podría ser vergonzoso mantener tal neutralidad. Muchos altos funcionarios estadounidenses del Departamento de Estado y líderes europeos han intentado persuadir a India de que no puede permanecer neutral. Argumentan que hay beneficios para que India tome una postura sobre Ucrania, pero India no ha cambiado su posición. Esa es la situación actual. Estas personas están o bien equivocadas o, más probablemente, son parte del esfuerzo belicista tratando de presionar a los países neutrales para que tomen partido. Esta es una táctica tradicional porque la neutralidad es más relevante durante la guerra y el conflicto. No tiene mucho sentido fuera de esas situaciones. Los países a menudo quieren mantener sus propias posiciones. Su ministro de Relaciones Exteriores ha declarado esto muchas veces. Sigue explicando que India no está ni con los rusos ni con los estadounidenses. India tiene su propia posición. En una entrevista, una vez dijo, represento a 1.200 millones de personas en este mundo. Creo que tengo el derecho de tener mi propia posición. Creo que me he ganado ese derecho basado en lo que representamos. Considerando las lecciones del sudeste asiático, si miramos a Georgia, una pequeña nación del Cáucaso situada entre grandes potencias como la Unión Europea y Rusia, hay consideraciones importantes. Rusia todavía ocupa dos de los territorios de Georgia y carecen de relaciones diplomáticas. El gobierno actual, el Partido Sueño Georgiano, busca evitar convertirse en una segunda Ucrania. Con elecciones en dos meses y una historia de disturbios, han experimentado tácticas de Estados Unidos y otras influencias externas. Si aplicamos las lecciones del sur de Asia a Georgia, el pueblo georgiano debería ser cauteloso sobre cómo la política nacional se entrelaza con las intervenciones internacionales. Necesitan ser conscientes de las presiones externas y mantener un enfoque equilibrado para salvaguardar su soberanía e intereses nacionales. Me siento completamente sorprendido de que estados como Georgia o Moldavia, incluso después de presenciar lo que ha sucedido en Ucrania, todavía quieran unirse a la OTAN o a la Unión Europea. ¿Cómo creen que el interés nacional estadounidense se alinea con el suyo propio? Es del interés nacional de Estados Unidos debilitar a Rusia, como se indica en numerosos documentos. También les interesa mantener a China a raya y para eso necesitan a estos países. Estados Unidos participa para estar a ese estadio dando a estos estados para su propia agenda. Entonces, ¿por qué quieren alinearse con él? Han estado ahora. ¿Por qué quieren que, ya sabes, se han estado bien hasta ahora? Sí, Abjasia y Ossetia y Ossetia. Sí, Abjasia y Ossetia del Sur querían la secesión. Estas dos provincias en Georgia querían ser parte de su propio grupo de identidad en lugar de estar con Georgia. Después de la desintegración soviética, Ossetia del Norte terminó con Rusia, mientras que Ossetia del Sur permaneció en Georgia. De manera similar, parte de Abjasia quedó en Georgia. Estas regiones querían alinearse más con sus propios grupos de identidad que con Rusia. Hubo movimientos secesionistas, pero existe esta geopolítica. Ahora, esto podría convertirse en un nuevo frente si la polarización en Georgia aumenta. Verías mucho dinero estadounidense llegando a ONG y movimientos que afirman que no hay suficiente democracia y que es mejor unirse a la Unión Europea. Esta narrativa se desarrollaría gradualmente. Los estadounidenses tienen una estrategia, construyen líderes con el tiempo. Desafortunadamente, esta posibilidad de un nuevo frente puede comenzar. Rusia de Kalaruk tenían dos líneas Ross. Una era Ucrania y la segunda era Georgia. Sí, y Georgia tuvo su guerra. Georgia retrocedió del abismo en 2008. El gobierno de Satchvili era extremadamente pro-OTAN y pro-integración con la USMINTEN. Sin embargo, fue reemplazado por el Partido Sueño Georgiano que tiene aproximadamente un 40% de apoyo en la población y juega un papel significativo en la formación del gobierno. Se alejaron de esa postura pro-OTAN y son acusados por Occidente, especialmente en los medios populares, de ser pro-rusos. Es una narrativa equivocada ya que no tienen raciones diplomáticas con Istanbul. No tienen relaciones diplomáticas con Rusia. Es una narrativa y un colega Lasha Kazarace una vez dijo que nadie necesita enseñar a los georgianos cómo desagradar a los rusos. Lo sabemos, dijo. La narrativa se forma porque el objetivo desde la perspectiva de Estados Unidos y la OTAN es instalar un régimen amistoso en Georgia. Este régimen abriría la capacidad militar de Georgia y aspiraría a la membresía en la OTAN. Esto obligaría a Rusia a desviar capacidades militares hacia el sur, lo cual, en su opinión, es una ventaja estratégica. En este sentido, Georgia podría ser más similar a Pakistán debido a estas disputas fronterizas e identidades fluidas. Georgia debería aprender de la experiencia pakistaní. desde la experiencia del sur de Asia y Asia, vemos que no ser parte de la OTAN no ha causado sufrimiento. No queremos ser parte de la OTAN, queremos permanecer neutrales y ejercer autonomía estratégica. este enfoque ayuda al desarrollo. Debo decirles a los georgianos que cuando un país necesita desarrollo y estabilidad, no debe dar demasiada importancia a la seguridad. La seguridad no es el problema principal. Rusia no intervendrá ni tampoco la OTAN si mantienes a los fuera, tal como lo hizo Yugoslavia durante muchos años, durante la Guerra Fría. Yugoslavia lo hizo por tantos años durante la guerra fría y te ganarás porque puedes obtener tu olio y gas y otros recursos de Rusia mientras también recibes asistencia de Occidente. Seguirán intentando atraerte a su esfera de influencia, pero puedes mantener la autonomía estratégica. No tienes que ser parte de ninguna alianza. Muchos países del sur global han logrado esta autonomía y se han mantenido alejados tanto de la Guerra Fría como de otros conflictos. Esto con los países ZORES han convertido en economías emergentes. Los tigres asiáticos, por ejemplo, son aquellos cuyas economías se han desarrollado significativamente. Son ellos quienes han gastado mucho en su ejército, más de lo que deberían haber gastado, ya sea India, Bangladesh, durante los años dorados de Hassina, Indonesia, Malasia o incluso Vietnam, después de la guerra. La razón por la que se han desarrollado es porque se han mantenido al margen de los conflictos y de la política de grandes potencias. Ninguno de ellos en esta etapa está involucrado en los asuntos globales de la OTAN. Lo que es relevante para Asia ahora es la presencia de la OTAN global y el hecho de que los estadounidenses necesitan bases para contrarrestar a China. Aunque muchos países tienen disputas territoriales o marítimas con China, han logrado desarrollarse evitando el conflicto. India sí lo hace. Algunas de las islas en Vietnam están en disputa. En Filipinas también están en disputa. A pesar de esto, los países de la región no quieren ser aliados de Estados Unidos con bases militares. Dicen que tienen la fuerza para negociar con China por su cuenta. Por ejemplo, India ha tenido 31 diálogos en un mecanismo de trabajo conjunto. Esto implica coordinación y consulta entre comandantes del ejército sobre cómo gestionar la frontera. La OTAN Revenenos de 10 días y dejar que pretender en este es que es bueno que a la diplomacia. No es bueno aliarse completamente con ninguno de estos países en guerra. Puedes tener competencia, pero también puedes aprovechar tus ventajas para equilibrar con ambos. Eso es lo que estoy defendiendo para Georgia. En el sur de Asia, la región que más ha sufrido y ahora es la más pobre, a pesar de tener recursos, es Pakistán. Esto es precisamente porque Estados Unidos los ha utilizado sin piedad. Ahora creo que incluso podrían considerar abandonarlos. Excepto por eso su idea podría ser por ir a India con Pakistán. Habrían preferido tener a India como su base, pero India no les va a dar ninguna base militar. Tienen un acuerdo logístico donde pueden usar algunos puertos. Más allá de eso, son parte del Quad. La razón por la que el Quad no está despegando es que India quiere que se enfoque en la seguridad y en líneas marítimas seguras. No quieren que sea un frente anti-China. India está trabajando con China en grupos como BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Tienen opiniones similares sobre la multipolaridad y el cambio climático. Eso es lo que yo abogaría para Georgia. Sí, es bastante simple. Coopera con todos y no te conviertas en la base de operaciones militares de nadie. Mantente al margen de eso. Estas son lecciones maravillosas y estudios de caso en el sur de Asia. Espero que nuestros amigos georgianos estén observando, escuchando y puedan establecer paralelismos. Lo que es bueno para tu país probablemente no sea lo mismo que para otros. Así que haz lo tuyo. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Anu Chenoi. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal. Sigue así. Si valores, estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias. Gracias.